...a una relectura que podría, tal vez no, atentar contra nuestra zona de confort, o quizá hasta podría llegar a su gran parte. Pero, un año después, en 1922, eclosionaría la vanguardia en varios puntos neurálgicos de Iberoamérica con poéticas y poemas que hoy, a cien años de distancia, nos resultan ejemplares. Como dato curioso de esa lógica que nos sobrepasa y llamamos azar, convendría recordar que José Vasconcelos, secretario de Educación y exmiembro de la Ateneo de la Juventud, estuvo en Río de Janeiro en 1922 durante los festejos del Centenario de la Independencia del Brasil. Las inteligencias establecen sus oscuros y definitivos lazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le paso la palabra al doctor Rodolfo Mata y luego hacemos nuestra discusión final, como de costumbre. Muchas gracias. A ver, ¿es este? Sí. Bueno, muchas gracias, Claudia. Estoy muy contento de estar en esta mesa. Bueno, voy a leer el texto que preparé. Dice así. Hablar de la Semana de Arte Moderno de Brasil desde México produce una especial fascinación. El clima de celebración en torno a esta remédide que instaura historiográficamente el inicio del modernismo brasileño, es decir, el advenimiento del arte de vanguardia. Es sumamente contagioso. Impresiona en la amplitud y pervivencia de sus repercusiones y la cantidad de estudios que se le han dedicado. Se podría decir que con el paso del tiempo, la Semana de 22 se convirtió en un pilar útil para explicar una cierta vocación brasileña para la vanguardia artística y en un importante objeto de exportación cultural. La fascinación proviene principalmente del hecho de que en México el arte de vanguardia no disfrutó de igual fortuna. El estridentismo, nuestro único movimiento vanguardista lanzado en diciembre de 1921, incluso antes que la Semana, no prosperó de igual manera ni se multiplicó en otros movimientos como sucedió en Brasil. La mayor parte de la crítica lo mantuvo en el limbo y sólo en años recientes la investigación seria y estructurada ha crecido en torno a él. La comparación del desarrollo de ambos fenómenos es una manera de hablar de la Semana de Arte Moderno desde México. La fascinación que ejerce el modernismo brasileño en los lectores mexicanos quizás comience con una interferencia conceptual que se debe al término siempre acompañada de una explicación. Por modernismo en Hispanoamérica entendemos el movimiento liderado por Rubén Darío, que acabó siendo una mezcla de las estéticas del parnacianismo y el simbolismo franceses. Sin embargo, en Brasil el modernismo equivale a las vanguardias que tienen como telón de fondo una escuela parnaciana brasileña en la que sobresale el poeta Olavo Bilac y otra simbolista en la que destaca el poeta negro John, Dacruz y Sousa. La explicación oscila entre lo inevitable para aquellos totalmente ajenos a la cultura brasileña y lo engorroso para quienes la conocen. Esta explicación cae de sobra para muchos y para otros hace mucha falta. Un espejismo que produce esta interferencia terminológico-conceptual es que el modernismo brasileño es más avanzado que el modernismo hispanoamericano y por ende que el mexicano. Es claro que se trata de un espejismo y el paralelo puede parecer exagerado, pero la palabra modernismo arrastra su sentido original en cada tradición e invita a reflexionar sobre la mencionada fascinación. De esta manera, en la lectura del siguiente fragmento podemos hallar resonancias curiosas. Leo el fragmento. Simultáneamente, el movimiento modernista era nítidamente aristocrático. Por su carácter de juego arriesgado, por su espíritu extremadamente aventurero, por su internacionalismo modernista, por su nacionalismo exaltado, por su gratuidad antipopular, por su dogmatismo prepotente, era una aristocracia del espíritu. Se trata de un pasaje de El Movimiento Modernista, célebre conferencia que dio Mario de Andrade en 1942. Si intentamos adjudicárselo a un modernista mexicano, digamos José Cuanta hablaba, recordando en sus memorias escritas entre 1928 y 1929 los avatares del desarrollo del proyecto de la revista moderna, vemos que las situaciones encajan aproximadamente lo de la aristocracia del espíritu y toda esta cuestión. Podemos pensar que lo hubiera escrito un poeta mexicano como Tabla. En cambio, en este otro, las cosas cambian radicalmente. Veamos. Los elementos que caracterizan esa realidad que el movimiento modernista impuso es, a mi ver, la fusión de tres principios fundamentales. El derecho permanente a la investigación estética, la actualización de la inteligencia artística brasileña y la estabilización de una conciencia creadora nacional. Si quitamos lo brasileño y lo pusiéramos otra vez en boca de tablada, pues no funciona. Este famoso pasaje de la conferencia de Mario de Andrade nuevo es tan contundente que resulta difícil aplicarlo a nuestro modernismo. Hablar de logros como el derecho permanente a la investigación estética, la actualización de la inteligencia artística y la estabilización de una conciencia creadora nacional por parte de nuestra interna institucionalidad exagerada, gran ilocuente y sin duda anacrónico, especialmente por la faceta de investigación estética, ya que se trata de un rasgo eminentemente vanguardista. Los modernos hispanamericanos perseguían una forma y un ideal de una manera más metafísica, una manera que escribía arte con mayúscula, que no enfatizaba la iconoclastia y la experimentación abierta. Por otra parte, incluso en nuestro movimiento de vanguardia, el estritentismo, no hallamos una enumeración de logros parecidos porque no hubo una continuidad. Después de 1927, los estritentistas se dispersaron y su líder, Manuel Maples Arce, se olvidó casi totalmente de sus aventuras vanguardistas. La recuperó en un segundo volumen de Memorias, Soberana Juventud, como audacias propias de esa época de su vida, que tuvieron su momento de importancia, pero que no trascendieron. Como lo afirmó en la entrevista que le hizo Roberto Golaño en 1976, la vida de los movimientos de vanguardia dependía, según Maples Arce, del entusiasmo de ideales, estoy citando, entusiasmo de ideales, inconformidad, desprecio por las cosas materiales y el hecho de coincidir en un mismo lugar. Termina la cita. Cuando el general Heriberto O'Hara salió del gobierno de Veracruz, se disolvieron estas condiciones que habían sostenido al estridentismo. En su apoyo, Maples Arce menciona que algo muy similar les había sucedido a los movimientos europeos. Sin embargo, lo que es evidente es que, además de la pérdida de esas condiciones de grupo, tuvo otros motivos que lo llevaron a abandonar sus ideales vanguardistas. En la misma entrevista, al preguntarle Golaño por la diferencia principal entre su poesía estridentista y sus trabajos posteriores, responde que la primera le parece técnicamente más limitada y se apresura a restar la importancia de la distinción agregando lo que realmente es importante es la poesía misma, lo que significa para el propio poeta y cómo se sienten sus lectores. Lo curioso es que la mayoría de los libros de Maples Arce es estridentista. Y el Memorial de sangre, que es su último libro, pues lo vemos y lo leemos y tenemos una poesía muy universalista, muy dolida por la guerra, pero nos desanima. A mí, francamente, me desanimo. Y creo que a todo mundo. No es un libro que se venda, que se cite, etc. En otras palabras, al parecer sus experiencias poéticas estridentistas no le trajeron aportes técnicos memorables. Maples Arce abandona ese camino y, por ejemplo, al reflexionar sobre la imagen dinámica del cine o la multitud como personaje dramático, no recuerda su propuesta de la imagen equivalentista que Germán Liszt Arcibide desarrolló y calificó como uno de los mayores aportes del estrientismo, o su propio poema largo, Urbe, que acaba de mencionar Javier, en que las masas obreras son protagonistas. Y estos son dos ensayos que él incluye en lo que se llama Algo y Diferencias, es un volumen de ensayos de él posterior ya en su carrera diplomática. En fin, rota la continuidad del estridentismo, los esfuerzos vanguardistas se atomizaron y cada integrante del grupo continuó su propio camino. Maples Arce siguió un tiempo en la política con cargos de diputado en Veracruz, hasta que entró al servicio exterior en 1935 y realizó su sueño, que era viajar por el mundo. Liszt Arcibide continuó con el movimiento, pero ya desde la politización de la vanguardia, compartiendo su vocación literaria con la militancia en el Partido Comunista. La otra figura importante, Arqueles Vela, viajó a Europa en 1926, donde permaneció hasta 1932 o 1933 como corresponsal de varias publicaciones. El grupo siempre se consideró como un producto de la Revolución Mexicana. Vela le dice a Bolani, en este conjunto de entrevistas, son tres entrevistas que son célebres, algo más célebres estas entrevistas, hasta que sabía que buscarlas en los periódicos, pero como Roberto Bolani incluyó su capítulo en Los Detectives Salvajes, de repente él es el tipo, boom, 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 boom. Porque además era como... Yo recuerdo con mucha gracia este gesto muy estridentista de Bolani y de todo el movimiento infrarrealista que después se ha tratado de rescatar, etc. De poner a Octavio Paz dando vueltas en el parque hundido. Y todas estas cosas que es parte de esta antisolenidad, de este atrevimiento que la cultura mexicana siempre le tuvo una cierta distancia. Entonces, ese es uno de los motivos también. Somos... Tal vez por eso Reyes se enojó de que ay, te mandé mi revista y no me dices ni siquiera gracias. Esto es un sentido. Entonces dice Vela, le dice a Bolani, somos los que dimos un sentido estético de la Revolución Mexicana. Y Maplesar se subraya que a diferencia de muchos movimientos europeos el estridentismo tenía una hondura vital, una intención revolucionaria que no se quedaba en el mero esteticismo. Sin embargo... Bueno, esto ya lo dice también en un momento del estridentismo en que era un must, ¿no? Este, el compromiso político, ¿no? Y... Sin embargo, el único gobierno revolucionario que lo consideró como ese reflejo estético fue el de Jara, que había caído. A eso se sumó el hecho de que para recibir ese apoyo había el grupo abandonado la capital para establecerse en Jalapa. No se volvió a abrir otra oportunidad para el movimiento antes de que sus miembros se dispersaran. Además, el grupo impugna de los contemporáneos les había ido ganando terreno al ocupar puestos claves en la burocracia estatal. Esto es evidente también porque Matles Arce tuvo que sufrir al secretario de Relaciones, a... ¿Cómo? ¿No hay nada? No, 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 al otro. Que fue... Ay, se me va que ese es uno de los contemporáneos. ¿A Torres? ¿A Torres Bode? Sí, lo tuvo que sufrir en un puesto de poder, ¿no? Porque... No. Y, bueno, sigo. Por otra parte, también estaban presentes las presiones que había respetado la polémica de la necesidad de una creación literaria acorde a la realidad nacional que mencionó José Javier. Polémica en la que tenía una enorme ventaja en la novela de la Revolución, especialmente la de corte realista. Por ello, no extraña que los estridentistas hayan publicado los de abajo de Mariano Azuela. Y, por otra parte, también los enfrentamientos que los contemporáneos, desgraciadamente, se habían enardecido y desvirtuado al trasladarse al terreno de la sexualidad. Eso es como un error clave que echó todo por tierra y evitó que hubiera una discusión. Esto lo dice... Lo han dicho muchas gentes, yo recuerdo que lo dijo Sheridan, que es un momento desafortunado porque eso cerró muchas cosas. Pero regresemos mejor al modernismo brasileño y al tema de la fascinación. Queda evidente la imposibilidad de una enumeración de logros del estridentismo parecidos a los mencionados en la conferencia de Mario de Andrade. Comienzo con el manifiesto de la poesía Pau Brasil y el manifiesto antoprófago, que son dos piezas clave del modernismo brasileño. Cito algunos pasajes que me parecen memorables del manifiesto de la poesía Pau Brasil. Uso la traducción, hay muchas traducciones, yo creo que una de las más cuidadas es la de Jorge Schwartz, que es una persona perfectamente bilingüe, y que están llenos de notas, que eso es muy importante. Hay otras traducciones en muchas otras publicaciones, en el libro de Aracía Amaral, que está traducido en la biblioteca de Acucho, pero no tiene notas, entonces eso nos deja un poco sin piso. Pero bueno, vamos mejor a esta lectura, voy a leer. La poesía existe en los hechos. Las casuchas de azafrán y de ocre en los verdes de la favela bajo el azul y cargalino son hechos estéticos. El carnaval de Río es el acontecimiento religioso de la raza. Paul Gassil. Wagner se hunde en las comparsas de Botafogo, Bárbaro y Nuestro, la formación étnica rica, riqueza vegetal, el mineral, la cocina, el batapá, el oro, la danza. Toda la historia de la historia comercial de Gassil, el abodoctor, la cocina, los doctores conocidos, Corredor, Rubio Marbosa, un sombrero de copa en Senegambia. Todo revirtiendo en riqueza, la riqueza de los bailes, de las frases hechas, negras de jockey, o daliscas en catumbí, hablar difícil. La poesía Paul Gassil es un comedor dominguero con pajaritos cantando en la selva resumida de las jaulas, un sujeto delgado componiendo un vals para flauta y maricota leyendo el periódico. En el periódico sucede todo el presente. Estos pasajes, para un lector que no sabe nada, me parece, los escogí porque me parecen creativos, me parecen seductores. Me parecen memorables porque son imágenes, sus imágenes son poderosas. La primera es casi una pintura de Tarsila Guamara, otra célebre figura del modernismo, aunque es necesario subrayar que por sombre su plasticidad está la afirmación aforística, la poesía existe en los hechos, la cual se amplía más adelante con otra. Ninguna fórmula para la contemporánea expresión del mundo ver con ojos libres. Y esta última es más un postulado teórico que un verso lleno de poesía como es el caso del anterior, la poesía existe en los hechos. El siguiente pasaje funciona como un montaje cubista en el que graciosamente vemos a Wagner hundirse en los ritmos y la multitud de los desfiles del carnaval carioca. El tercero es un collage cubista también con una dicción semitelegrafica en la que destaca la imagen irónica del sombrero de copa en Senegambia equiparada con el famoso político y diplomático brasileño Rui Barbosa que luchó por los derechos civiles, fue ministro de finanzas y autorizó la destrucción de los archivos de gobiernos relativos a la esclavitud. El significado de la ironía es ambiguo en su faceta política pero es claro al enfrentar ridiculizando la sabiduría libresca frente a la incomprensión de una nación negra sumida en la pureza de su atraso e ignorancia. Y digo pureza porque el manifiesto es una invitación a valorar lo primitivo y lo bárbaro como una desintoxicación de la cultura letrada occidental y el ridículo que hace la chistera entre el público ignorante le parece a Oswald un espectáculo conmovedor. A esa imagen se unen otras que realizan el mismo procedimiento de desubicación negras que visten trajes de yoke indumentaria propia de las clases altas y odalistas las esclavas otomanas romantizadas por la pintura y la literatura del orientalismo vecino monónico en el barrio de Catumbí río de Llanero en aquel entonces muy deteriorado. La última imagen la poesía Pau Brasil como comedor dominguero es eminentemente naíl sin embargo a su ingenuidad placentera se une la presencia del periódico donde corre el mundo y el presente la modernidad vanguardista. Otras frases imágenes como sólo no se inventó una máquina de hacer versos ya existía el poeta parmaciano o la poesía no oculta en las enredaderas maliciosas de la sabiduría o dividamos poesía de importación y la poesía Pau Brasil de exportación o la poesía Pau Brasil ágil y cándida como un niño todas estas completan el brevísimo cuadro que pretendo dar de lo fascinante que resulta para un nuevo lector este complejo manifiesto poema he explicado algunos detalles de los pasajes citados pero quiero enfatizar que su atractivo inicial para un extranjero no radica en los detalles culturales sino en las imágenes la ironía la parodia su dicción telegráfica y la explotación de ideas generales en boga el primitivismo y la afirmación nacionalista en el gesto ambicioso de producir una nueva poesía de exportación el manifiesto antropófago es más famoso y mucho más impactante porque desarrolla ese primitivismo encarnándolo en la figura del mal salvaje el caníbal y planteando a través suyo una reversión de los vaciores occidentales contundente graciosa y atrevida uno de sus desplantes más festejados es su jocoso cuestionamiento del calendario pues aparece firmado en Piratininga San Paulo dos campos de Piratininga fue el nombre de la villa original que fundaron los jesuitas José de Ancierta y Manuel Van Óbrega de Piratininga año 374 la explicación es mía de lo que es Piratininga año 374 de la delusión del obispo Sardinha sí trotos pasajes también memorables sólo la antropofagia nos une socialmente económicamente filosóficamente única ley del mundo expresión enmascarada de todos los individualismos de todos los colectivismos de todas las religiones de todos los tratados de paz to be or not to be that is the question otra de las más celebradas sólo me interesa lo que no es mío ley del hombre ley del antropofago hijos del sol madre de los vivientes hallados y amados ferozmente con toda la hipocresía de la saudade por los inmigrados los traficados y los turistas en el país de la cobra grande queremos la revolución caraíba mayor que la revolución francesa la unificación de todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre sin nosotros Europa no tendría siquiera su propia declaración de los derechos del hombre la edad de oro anunciada por América la edad de oro y todas las girls que siempre me he hecho muchas gracias porque es algo que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo tiene que ver todas las girls ahí en ese final teníamos la justicia codificación de la venganza la ciencia codificación de la magia antropofagia la transformación permanente del tabú en tótem pregunté a un hombre que era el derecho él me respondió que era la garantía del ejercicio de la posibilidad ese hombre se llamaba Gali Matías me lo comí antes de que los portugueses descubrieran Brasil Brasil había descubierto la felicidad antropofagia absorción del enemigo sacro para transformarlo en tótem contra la realidad social vestida y ofresora inventariada por Freud la realidad sin complejos sin locuras sin prostituciones sin penitenciarias del matriarcado de Pindorama que es otro de los mitos que él crea como se puede apreciar el atractivo inicial del manifiesto antropófago va más por la figura central del caníbal que adquiere una gradual complejidad conforme se suman sus postulados que por sus imágenes plásticas como sucedía en el manifiesto de la poesía para Brasil muchos de sus versículos son corolarios de la propuesta central de apropiación digestión reversión general de valores única una única ley del mundo una ley caníbal una especie de ley de la selva en que la devoración rige las relaciones individuales y colectivas de nuevo en la perspectiva de un lector no informado lo que seduce su carácter rebelde disruptor agresivo americano y la dinámica de la asimilación de lo útil con el consecuente descarte de los desechos hay temas o autores conocidos universales como Freud Rousseau Montaigne la revolución francesa la revolución bolchevique Cristo la catequización César Napoleón y Goethe otros medianamente conocidos como Lerigul William James Boronov el conde Kayserlin los gracos y William Pee y otros totalmente locales como la cobra grande Guarací Guarací Yabutí don Antonio de Marís el padre Antonio Viega el Visconde de Caerú el rey Joan VI el cabo Finister María d'Afonci y Joan Ramal Sin las notas que nos da Jorge Schwarz no podríamos entender todo esto entonces una traducción del manifiesto necesita forzosamente notas de esta manera vemos que si bien hay una gran complejidad en todas estas referencias que no me es posible explicar ahora hay elementos que producen una fascinación inicial regresando al tema de la comparación es verdad que si tomamos pasajes de los manifiestos escritistas encontraremos imágenes y eslogans memorables que tienen un gran atractivo cito muere el cura hidalgo abajo San Rafael San Lázaro esquina se prohíbe fijar anuncios mi locura no está en los presupuestos cosa que luego le reprochan de estar subido y dice si pero cuando cuando estuvo montado en el presupuesto se olvidó de la locura y se le olvida de ese identismo totalmente mi locura no está en los presupuestos la verdad no acontece ni sucede nunca fuera de nosotros la vida es solo un método sin puertas que se llueve en intervalos que me parece muy bonita la imagen la vida es un método sin puertas que se llueve a intervalos de aquí que insiste en la literatura insuperable en que se prestigian los teléfonos y diálogos perfumados que se invadan al desgaire por hilos conductores es necesario y esto contra toda la fuerza estacionaria y afirmaciones rastacueras de la crítica oficial cortar la corriente y desnucar y desnucar los switches también una metáfora curiosa desnucar los switches una pechera reumática se ha carbonizado acá se ha carbonizado pero no por eso he de abandonar el juego que se nos queda la pechera reumática y Chopin en la silla eléctrica que es también una muy celebrada he aquí una afirmación higienista y de tersoria son esas palabras que dice uno y de donde las sacó quien sabe son neologismos a veces son memorables pero no alcanzan esbozar una propuesta integral que pueda resumirse en eslogans como poesía pago gasil de exportación o en una cuasi doctrina como sucede con la antropofagia cultural que la antropofagia cultural pues tiene muchas repercusiones va a parar a las artes plásticas y hasta hoy en día se sigue utilizando no me dio mucho gusto ver que le firma Vicar Alcántino a Fisa Plástica antropofagia y ya en los 30 hace cuando es en los 31 son iconoclastas no cabe duda las propuestas de Matoleza Arce pero de una manera muy similar a muchas de las aguardas que pulularon en la época y que citaban referencias modelo europeas generalmente o las plagiaban quizás se podría considerar como una aportación del estridentismo la imagen o metáfora equivalentista mencionada por Matoleza Arce y visa su vida en el manifiesto actual número 2 y luego desarrollado por este último en su conferencia sobre el movimiento estridentista por cierto que esta conferencia no aparece fechada supuestamente la fecha en el 26 y 27 cuando ya está acabando no 27 y 28 pero no hay ninguna razón es muy raro ese texto no tiene fecha y habría que buscar sin embargo puesta al lado de otros como el poema creacionista cuyos mecanismos explica minuciosamente Huidobro o la metáfora ultraísta desmenuzada seriamente por Górquez o la polifonía poética de Mario de Andrade presentada con el socarrón desplante de sé construir teorías ingeniosas ¿quieres ver? acaba diluyéndose todo también podría aventurar que los manifiestos estridentistas como textos literarios son menos poéticos y más explicativos que los manifiestos de Oswald los manifiestos de Oswald son puros clasazos cosas que parecen que no tienen relación y si uno les busca un sentido se encuentran es como un mosaico esto de la antropofagia nos une pues dice uno sí suena bien pero ¿qué implicación tiene todo eso? la otra la segunda parte que también quiero releer es porque es dice única ley del mundo expresión enmascarada de todos los individualismos de todos los colectivismos de todas las religiones de todos los sectores de paz ¿por qué expresión enmascarada? de todos los ¿qué quiere decir? que nos comemos unos a otros sí que realmente hay una hay la parte de la violencia y la agresión es una parte de las relaciones normales entre las personas entre los pueblos entre los grupos y que hay que aceptar que nos vamos a aprovechar del amigo que le vamos a robar esto que en fin ese tipo de cosas si uno las piensa empiezan a comienzan a tomar sentido ¿no? retomando el tema de la fascinación inicial puedo agregar que los poemas de Oswald de Andrade también tienen el mismo poder seductor que los manifiestos aunque necesitan de una guía si los haikus de Tablara fueron despreciados en su momento por literatura menor ¿qué se podría decir del famoso poema mínimo de Oswald Amor-humor? alguien tenía que hacerlo y según creo quien le dio un impulso importantísimo a la obra oswaldiana en este sentido fueron los poetas concretos y en especial Aroldo de Campos la crítica también necesitaba ver con ojos libres entonces fueron los concretistas los que ven con ojos libres y dicen esto que Antonio Cándido lo tenía por ahí y digo no, digo de Testaña hasta ahí lo mismo que le había pasado al al estridentismo aquí que en las historias de Castro Leal y de todos estos historiadores historiadores había sido ninguneado una palabra muy mexicana pues también el manifiesto antropófago y la poesía de Oswald había sido ninguneada incluso hasta por él mismo en su confesión ya de las novelas Serafín Pote Grande dice yo fui un payaso de la burguesía y como que se desdicen y después regresa porque era tipo vivísimo y sabía el momento que estaba viviendo llegó la hora de confesar lo obvio y es que esta reflexión sobre el poder fascinado del modernismo obedece a una experiencia personal o sea yo lo que les estoy tratando es una experiencia mía el primer contacto que tuve con el modernismo fue en la década de 1980 para elaborar mi tesis de licenciatura en que comparo la obra de MAPLE SASE con la de Oswald de Andrade no había correo electrónico ni páginas web nada de eso solo bibliotecas y fotógrafos leer el modernismo brasileño de esa manera no fue fácil había pocos libros en la facultad de los Quiletas y en otros lugares como el Centro de Cultura Brasileño SEBI hoy Centro de Cultura Brasil-México algunas pocas traducciones desde luego tuve que aprender a leer portugués y lo hice con gran curiosidad y entusiasmo porque percibí que la tradición literaria brasileña planteaba un camino diferente para ver la tradición hispanoamericana en un camino sinuosamente paralelo y gran parte de esa diferencia estaba en el portugués lengua prima hermana de la nuestra menciono algunos de los libros que son importantes son libros que estaban aquí que son fundamentales vanguardia europea y modernismo brasileño de Gilberto Mendonça una compilación de un montón de manifiestos que no teníamos aquí no había una en esta no había una compilación de ese estilo las compilaciones de manifiestos empezaron después con una que hizo el Fondo de Cultura no recuerdo ahorita bien Hugo Verán después hizo la suya bastante más tarde Jorge Schwartz la primera de Jorge Schwartz es de 91 se hizo en el territorio de cátedra y la segunda es en el Fondo de Cultura ya en 2003 creo 2005 y 2005 por ahí es otro libro es el libro de Mario da Silva Abrito Historia do Modernismo Brasileiro antecedentes la Semana de Arte Moderna que es un libro fundamental es un libro también escrito en un momento especial que ya comentaré el ensayo de Arondo de Campos que se llamaba Uma Poética Larga de Calidad que yo escuché también aquí a Cuscarria hablar de Larga de Calidad y me imagino que también viene de ahí esa palabra la saca Arondo del Manifiesto Comunista un manifiesto que también había leído mucho Oswald entonces él las une y hace esa conexión Arondo que es un ensayista fabuloso y conecta eso y entonces rescata a Oswald incluso bueno Arondo que era tan minucioso y estupuloso va y cita una confesión de Antonio Cándido y dice si me equivoqué me equivoqué al juzgar mal las novelas turistas de Oswald y entonces se va corrigiendo ahí la lectura de de la figura de Oswald principalmente otro que también lo menciona aquí es Oswald Caníbal Oswald Caníbal que es un filósofo rarísimo un filósofo brasileño que vive en Belén de Pará no sé si vive todavía porque ya falleció no sé es un filósofo es un filósofo es poco conocido un gran un gran un filósofo un gran eso y bueno de los los que están en España ya mencioné las antologías hay una antología que fue hecha por Arací Amaral Arte y Arquitectura del Moderno Brasileño 1910 que fue un libro que también leí porque no había más aquí era muy difícil todas las pistas que tú has dado Sergio que son fantásticas del conocimiento y del flujo desde luego la historia concisa de la literatura brasileña de Rosin publicada por el fondo que tiene una actualización después que ya no está reflejada en la edición del fondo entonces bueno ¿dónde están los contactos? cuando yo me puse a ser me dices bueno ¿y qué hubo contacto? ¿qué contacto hubo entre los modernistas y los estribentistas? pues no encontré nada no hay prácticamente nada por eso se elergo mucho las noticias sobre la plástica en una relación de Reyes muy curiosa anduve yo investigando a ver si encontraba hay un único artículo que lo menciono que está escrito por un rumano que es Estefan Basiu que se llama Estirentino Mexicano y Modernismo Brasileño Vasos Comunicantes que es una comparación en paralelo porque uno dice ¿cómo si la vanguardia internacional estaba comunicada por todos lados? o sea había flujo con los canses ¿por qué no hubo flujo con los brasileños? digo el portugués se lee ¿no? leído no 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 ¿por qué no hubo? pues sí hubo sí hubo un contacto que estaba por ahí y que lo desarrolló Díl Cisneros en un artículo que se llama ahora les doy el nombre Todo se entronca Mario de Andrade and Luis Quintanillas Epístola del Friendship son cartas que hay entre Mario de Andrade y y este Luis Quintanilla Luis Quintanilla que es autor de este libro ¿sí? Mario esta es una compilación que desgraciadamente se ha vuelto a editar ¿no? él produjo dos libros uno que se llama Avión y el otro se llama Radio es un poeta muy al estilo o sea digamos que estaría más conectado con un tipo de anarquismo o más europeo más cercano digamos al 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 este concepto claro el modernismo es que están por los modernistas y el de Europa y aquí tenemos un esteritismo en que ninguno había de Europa ¿sí? ninguno había de Europa todos eh estaban aquí ¿no? va a prestarse el viaje hasta el final hasta después pero no conocieron a pesar de que se carpeaba intensamente con Guillermo de Torre y y a de Torre pues le copia muchas cosas ¿no? y dice mi hermano de Torre y después se pelea con de Torre ¿sí? este me llama a vista a su vida y que es un periodiquero y en fin porque de Torre se peleó con medio mundo y todos se pelearon porque tenían un ego de tamaño enorme ¿no? pero este artículo es muy interesante porque Luis Quintanilla llega a finales de 1927 a Río de Chanel entonces se me va por el contacto con los escritores no va a poner en contacto y entra en contacto con Mario de Andrade y este en fin van comentando intercambian nombres no mencionan a Ronald de Carvalho o sea Ronald de Carvalho también es una figura importante lo que pasa es que sus poemas no son tan brillantes como los de los otros modernistas pero está ahí Ronald de Carvalho y este Joaquín aunque se pierden en estas acciones entre diplomáticas y literarias igual que le le sucede a Quintanilla y a Quintanilla abandona esto y se dedica a la diplomacia y al discurso sobre relaciones internacionales pero escribe y ese poema si lo vi yo le digo que cosa rara les voy a leer es un poema que se llama Amazonia Amazonia es un poema bonito realmente vistoso no está compilado en sus libros esto está escrito en 1929 o sea ya en la la amistad con con este con Mario y está Odile sugiere incluso que tenían simpatía por sus inclinaciones de género había algo ahí que se movía porque había una familiaridad muy grande desgraciadamente no continúa la relación epistolar pero fue algo muy curioso en este ensayo que es creo que Quintanilla compró cuadros de Nicaralcanti entonces hay algo por desarrollar y es una relación a mí me llamó la atención porque voy a leer solo un fragmento para no exagerar en el tiempo dice acuario esencia de las esmeraldas selva madre antropóloga abismo interrogación paraíso del agua torrencial y de las hojas verdes imperio de la nostalgia verde verde el horizonte de América cielo grande se ilumina de verde en el brasileño incendio de tus selvas Amazonia grita tu ronco al arido ecuatorial suelta los batallones verdes de tus locas guerreras europeo inclenque y nervioso cuidado con la carga arrolladora de los varoniles Amazonas de las varoniles Amazonas hombres pálidos de Europa Amazonia yo soy tuyo amada mía lasciva brutal esprendosa y voraz amada mía compacta peluda espumante sonora bárbara y desmedida diáfana y fresca en las horas de calma cálida y fosforescente en las noches de tormenta amada mía sueño de mi pubertad caprichosa tosca y delicada romántica con el aleteo azul de tus mariposas y la nocturna iluminación de tus eléctricos cocuyos vorágine decoradora implacable de los nostálgicos caucheros que mueren buscando la luz del sol en la punta de los árboles grandes victorias regias todas blancas engalanan de acuátiles nenúfares nupciales tiende para mí los tapetes perfumados de teflora tapetes milios tapetes lilas para no lastimarme los pies descúbreme los rincones ocultos de tu velludo cuerpo para exasperar mi lujuria insaciable amazonia amazonia ceiba ceiba horizontal que encaja muy hondo sus verdes raíces dentro de la tierra azul del mar y crece y extiende las gráciles ramas de sus ríos sobre las márgenes de américa ecuatorial tribus mitológicas forman nidos escondidos en el follaje humbroso sobre los mapas del brasil uniendo a dos polos atlántico y pacífico el dibujo azul de tu cuerpo caudaloso y de tus miles afluentes semeja el árbol sin hojas de un relámpago inmaterial como los árboles infantiles que aparecen en los tubos de vidrio de los laboratorios cuando chirría la católica luz azul de la chispa novia de Henry Ford patria de macuna ima sexo del mundo bruja que secuestra los cuerpos rubios de los arqueólogos ingleses etc y ustedes ven que es como un torrente de imágenes parece más un pericet los libros primeros son son más con una dicción más entrecortada digamos más de romper estos ritmos pero quería llegar a ese punto porque dice patria de macuna ima conca y es una evidencia también con lo de las cartas de que si hubo ese contacto y bueno para terminar ¿por qué el modernismo perduró y el incidentismo mexicano? porque el modernismo tuvo un impacto más amplio de lo mencionado hay cantidad de revistas así va a traer yo todos los nombres de las revistas son un montón de revistas que luego se estudiaron mucho la revista FESA la revista ahora los olvido pero tuvo una repercusión grande hubo una cantidad de manifiestos también grupos aquí no aquí tuvimos el estiletismo el agorismo tal vez que tuvo vida de tres segundos y bueno tenemos eso y el segundo punto también ya habíamos tocado el segundo punto es la cuestión del temperamento si se debe de temperamento la verdad de temperamento se debe muy bajo pero hay una razón más importante y es la razón política la razón política es que el estiletismo se salió de cauce tal vez fue un momento y pues el único que lo apoyó fue el general el cambio en Brasil la historia también es curiosa leyendo este libro que ahora me de ensayos recomiendo mucho que se llama Modernismo 1922 2022 que acaba de salir por acompañar las letras es muy bueno que hace una revisión histórica más sobria menos medio celebratoria porque y lo que hace es apuntar algo que ya habían apuntado que es Getulio Vargas quien toma toma el modernismo y dice así como yo traje la revolución del 30 ustedes trajeron la revolución que modernizó el arte brasileño y entonces aquellos que andaban medio dispersados no Mario de Andrade pues todo su trabajo sin trabajo pues de repente les dicen ven y hablamos y les dan un protagonismo que no tenían y entonces se consolida esa parte y entonces se vuelve un punto fundamental como lo es para nosotros la novela de la revolución la novela de la revolución el hecho de la revolución todo lo que giró alrededor de la revolución les envió a los gobiernos revolucionarios para marcar algo que ellos deben traer y aquí es ese paradigma entonces si estamos claros en el libro yo se lo recomiendo y con eso también gracias muchísimas gracias un privilegio de verdad de oírlos pues aprendimos un montón y si tenemos unos minutitos para preguntas pero así me gustaría partir de lo que justo dijiste aquí al final porque era un poco me quedé pensando en las tres ponencias me vinieron primero Manuel Bandera que fue un personaje que pues tanto Javier como Sergio pues hablaban un poco de Manuel Bandera que también se correspondió con Reyes y que sí claro y de Bandera Reyes es Cavalinas y es como es un modernismo que está por ser estudiado que es como esa revista que es Fiesta Andrade Muricy Cecilia Meirelles es como una modernidad que tiene mucho más que ver con lo que Antonio Cándido tiene un ensayo que le habla de la modernidad y la negatividad que es más atractivo es como es como el simbolismo pues a lo mejor si hay mucha crítica que va a referirse a Cecilia Meirelles como simbolista pero es ese modernismo no tan fiesta celebratorio aunque la revista se llame fiesta pero no tan festivo como alegre carnaval como se estigmatizó también un poco también por las propuestas contenidas en los manifestos como me encantó que trajeras los manifestos así también entonces hay ese premodernismo que podríamos pensar allí y que aprenderon mucho beberon mucho de todos Oswald de Mario de Ronald Carvalho también que es esa figura que ayer justo hubo fue ayer ¿no? que vino la discusión también esa relación con México de Ronald Carvalho y la otra es esa curiosidad que tengo de cómo porque así en Brasil es muy claro cómo la vanguardia tanto el modernismo como el concretismo después fueron tan fuertes en la formación de este imaginario o de este control del imaginario de la de la cultura brasileña y y así pero hay un poco pensando eso en lo que dijiste ahora al final cómo eso ocurre en México como no sé si podremos referirnos a un silenciamiento de estas vanguardias o cómo ella fue apropiada si no hubo una apropiación cómo es esa relación con esa pues con esa formación que es la cuestión también del modernismo y un poco lo que venimos intentando platicar de las relaciones de Brasil y Latinoamérica Brasil y México y ver con estos ojos libres desde este desplazamiento que tenemos hoy 100 años después y estando en México pero pero cómo ustedes ven esa relación de las vanguardias con esa formación de una identidad nacional en México no sé si si no es algo que después hay muchas ideas es que lo que decía Sergio lo que dice Rodolfo pienso bueno en lo obvio ¿no? o es una obviedad son dos momentos y dos historias muy diferentes pero muy muy diferentes o sea me voy a ir por por una rama ¿no? que es este el de la novela de Martín de Guzmán o sea la película se hace en los 60 y está prohibida y se destruye por 30 años o sea obviamente que había una pacificación del país que yo no sé si en Brasil obviamente que no se había sido o sea la revolución fue más rápida que fue muy violenta muy 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 violenta entonces cuando Rodolfo dice este que Julio Vargas trae la revolución ustedes trajeron la revolución cultural está haciendo paralelismo para el relobregón o sea yo estoy pacificando el país y es López Velarde o sea ya cálmense tranquilos ¿no? claro el estudiantil también este el fotógrafo o sea tuvo el apoyo del presidente del gobernador de Veracruz una vez que esto termina termina es decir era algo como que que rompía ¿no? y también otra cuestión en el terreno de la literatura pienso que otra gran enorme diferencia era el modernismo mexicano o sea que es brillante o sea hay autores muy muy brillantes y que también como Lince punto es muy importante las equivalencias el modernismo hispanoamericano creo que ya empieza a haber una un desarrollo de la policía brasileña y de la hispanoamericana que se van dando la espalda pero se van dando la espalda este que el modernismo brasileño es la vanguardia es por el modernismo portugués o sea Pessoa sabe carnel es la vanguardia en Estados Unidos es la vanguardia es Elio el poder era Elio perdón este founder y acá no acá es ese fin ese simbolismo es el fin de siglo esa paz romana de porfirio a días 1880 1910 con excelentes voces pero también hay como una continuidad en el buen sentido de la palabra que creo yo y ponerse al día que es contemporáneo entonces eso que ahí ya empieza a haber diferencias muy fuertes pero muy muy fuertes no sé yo creo que sería bueno decirlo al público ¿no crees? ¿no crees? ¿o no? ¿o no? bueno solo completando un poco lo que dice José Javier y no sé tú quieres decir algo en serio ¿no? bueno muy brevemente yo creo que la manera porque si hay una manera de actualizar o sea los contemporáneos actualizaron de eso físicamente solo que esa parte de la irreverencia ¿sí? es lo que resultó insoportable ¿sí? eso resultó insoportable y yo creo que sí tiene que ver algo con los temperamentos porque Tarlada es que era un irreverente ¿no? ¿A Tarlada? ¿no? no lo o sea el poema Misa Negra fue un escándalo también Tarlada era muy mañoso y hacía que eso le llevara algo a su molino ¿no? pero los libros de Caicús pues no no fueron apreciados en su momento y su libro de poesía visual tal y grano ¿no? también fue siempre no es que le copié a Polinier y no es de tal o sea no le copié a Polinier él venía desarrollando unas ideas aparte y hay que reconocerle su originalidad ¿no? a mí en una ocasión me lo dijo a Rol de Caicús si nosotros no hubiéramos estado insistiendo tanto en que nosotros hicimos esto y nosotros hicimos esto y nosotros y nosotros ya decían ya todos nos acabamos porque ya no aguanto más que me digan que nosotros hicimos etcétera nos hubieran robado los calceses y me dijo a mi libro de galaxias me lo intentó copiar fulano no me lo intentó pero me lo intentó copiar fulano y bueno pues lo tienen que estar diciendo ¿sí? y yo creo que es igual por un cuando hablaba ah está copiando la Polinier es cierto había muchas hay cosas en eso en eso sí que volvió en la feria a uno de los mismos de la feria aunque en la feria hay unos poemas raros en la feria hay unos poemas que son estribentistas podemos decir es más hay unos poemas que fueron celebrados por los estribentistas y comentado uno por Arqueles Vela como como algo fuera de lugar ¿no? ¿sí? hay poemas de la riana ¿sí? junto con otros que dicen oye pero aquí dice no funciona eso es un libro raro tiene cosas en fin eso es lo que quería decir yo tengo una pregunta un poco más sobre si de verdad podría considerarse que hay una podría haber una comparación entre el poderismo brasileño y el estribentismo por lo que escuché y lo que también pienso porque el estribentismo justamente me gusta a raíz de haber tenido a Roberto Obrero entonces lo que me gusta destacar de esto es justamente lo que mencionó de la irreverencia fue una búsqueda de una identidad nacional después de la revolución mexicana pero que al mismo tiempo este tipo de manifiestos que salieron con los estribentistas rechazaban esta identidad nacional nueva que si bien podríamos notar fácilmente en Octavio Paz era el modelo de lo que el gobierno mexicano buscaba en el arte nacional y creo que parte de lo que dice Roberto Bodaño también en los detectives muchas de sus obras es hacer que Octavio Paz nos caiga mal en el momento en que lo leemos yo creo que lo podría lo podría hablar mucho en su manera de escribir pero al leer a Roberto Bodaño y justamente por esta irreverencia y el temperamento y los intereses políticos propios hacen que Octavio Paz me caiga mal y que siga un poco más a lo que los estribentistas dijeron lo que los estribentistas querían decir pero por qué no sobrevivió entonces el estribentismo tal vez porque también aunque en un momento de su juventud tenían estos intereses políticos finalmente se dejaron influenciar por los intereses económicos también entonces no a pesar de que tal vez no había no se había relacionado tanto con las ideas europeas pero cuando tuvo la oportunidad de hacer los sectores entonces yo creo que en esta modernidad a mí en mis intereses políticos yo diría vamos a hacer un nuevo manifiesto y hay que llegar a las calles un día en la mañana de manifiestos pegados en las paredes pero obviamente si yo tuviera la oportunidad de irme a Europa y conocer todo eso también me dejaría entre esos acuerdos entonces pero cómo podemos comparar entonces el modernismo brasileño con el estudiantismo mexicano yo creo que no son equiparables en ninguna forma y también otra pregunta es si Luis Quintanilla sí pertenece a los estudiantistas mira desde todo la primera yo lo que leí es que fue Luis Mario el que los Quintanilla sí tuviese que tenían contacto pero yo creo que tenía más contacto con los contemporáneos él se mantuvo como un francotirador o sea él estaba abajo y después bueno escribió esos libros en fin es un personaje que habría que estudiar más por eso hay muchas cosas pendientes incluso sus poemas inéditos que están aquí compilados por sus hijos no se ha vuelto a reivindicar este libro entonces sí hay una queja por ahí que leí que decía no a mí incluyó Luis Mario Sniber o a mi papá o a mi tío no sé la familia pero realmente él no se consideraba como tal como escribentista entonces esa sería la primera de la segunda yo creo que sí o sea sí se puede comparar el escritismo por el modo sí o sea es un tipo de vanguardia sí es un tipo de vanguardia que tiene manifiesto que tiene grupo que tiene acción de de choque sí que le guste el escándalo sí y que utilice el escándalo para llevar algo a su morir es un tipo de actualización de y de actitud de vanguardia puede haber muchas otras incluso luego sabe pasar de una vanguardia silenciosa porque la segunda ola de vanguardia son vanguardias que van más por el lado de la elaboración de una estética no esas esas vanguardias son de otro tipo no sé te podría decir que Roberto Cuarroz es vanguardia es vanguardia de otro tipo sí de vanguardia blanca blanca varela no en fin son otro tipo de 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 ápices de vanguardia los contemporáneos son en desgracia los contemporáneos fueron nuestra vanguardia sí un tipo de vanguardia sí pero no fueron irreverentes no fueron iconoclastas sí sí fueron como conciliadores las rupturas radicales, yo creo que hubo más en la pintura, en la pintura sí, en la pintura las protestas, porque el muralismo, ahí sí hubo catorrazos, y es curioso, como también Jesús quería mencionarlo también, como Reyes, le ponen atención a esto, tiene sus artículos sobre las intangáforas, pero hay un ensayo que acabo de leer reciente de Juan Alcántara, buenísimo, en donde lo deja encuerado respecto a su actitud con la verdad, Reyes era muy conservador, entonces yo siempre me pregunté por qué en Monterrey no había publicación de grandes poetas brasileños en el momento, siendo él que tenía una aspiración a la poesía, que después lo vetaron, mejor no escribo su poesía, usted escribe mejor Rosa, pero siempre me llamó la atención y en cambio, ahora que Sergio subraya ese cuatro maravilloso, los curadores de tenis, de Monterrey, entonces si tiene un loco para eso, pero la otra explicación es interesante, me hicieron el fuchi de Monterrey, y entonces lo único que publica de literatura es el que fue como el veterano de la Semana de la cera aeródromesa, es que lo que era, que fue como el grado de Gran Biscar. ¿Cómo? Graza. La Germana de la Comunicidad. Desaf theres United Howell, no sea r síieis, o sea... o sea yo esperaría que cinco favoritos de Ohio rendre, publicaron los willow gens de Wagner gesture sobre los Alan Gave, publicaron los publicitar los discursos de Tarcilla. Y no. Bueno cinco dijiste que alcoolistaめ, si podran 생각이. A todos dijeron que si quiera Brasil así, unорito de Israel, yo creo que Reyes no se formen, es más. O sea, tiene esa traducción de los argentinos y los argentinos se pelean entre ellos, no puedo, otra vez, el espíritu conciliador de ellos, llega a Brasil y creo que Brasil le dio otras situaciones más vivenciales. Muy importante, ¿no? ¿No? Reynace como poeta de Brasil. No, sí, 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 tiene toda la razón. Yo siempre he ligado a otro punto de la ciudad. Tenemos un poeta de Brasil. Tenemos un poeta de Brasil gracias a... Ah, sí, sí, sí. Sí, los escritos de Rio de Janeiro, ¿cómo se dice? No, 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 no es el libro de Rio de Janeiro, ¿no? No, es un libro, 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 es un libro. Son poemas, pero hay unos escritos en cosa maravillosa, en donde uno ve la sensibilidad de lo que dice, donde retrata ya hace un paseo por todas las playas de Rio de Janeiro, hace un recorrido y es muy bueno. Esa parte fue en la iglesia. Sí, esa parte fue en la iglesia. De Rio de Janeiro, totalmente de acuerdo, Oscar. No, no, estoy hablando de la iglesia. Porque yo tenía que entender esa parte. Yo fui a la biblioteca allá a un terreno, ¿de acuerdo? Hace muchos años que vivimos, los libros, buscando dónde estaban los libros de Oswald, si hubiera dado a reyes, dónde están. Pero bueno, lo que menciona también Sergio, muchas de esas cosas tal vez desaparecieron, y seguramente me da mucho gusto que haya tenido contacto con Oswald, que yo jamás me imagino. Sí, tuvo contacto con él, pero yo creo que hay algunos otros detallitos que quizá habría que tomar de frente. Yo comparto, me adoro la profesora de Reyes, es una figura que... Pero yo creo que también hay que poner justo, hay que comenzar a verlo como un libro contrarrector. O sea, yo creo que hay que ver justo las fisuras o las contradicciones o las tensiones que de pronto acontecen en la obra de Reyes. Y yo creo que una de esas tensiones y una de las situaciones como ambiguas, de pronto no resueltas, tiene que ver con la vida. O sea, es alguien que ve lo que está pasando, que incluso se adelanta en algunas cosas, anticipa muchos elementos, y que él mismo es consciente y lo reivindica, pero no lo reivindica. Justo ahora con la anécdota que cuentas de Haroldo, no lo reivindica de manera tan enfática, y por lo tanto se queda borrada. Por ejemplo, él peleó todo el tiempo porque se tradujera el libro en francés, que hizo la traducción Jean Casson, pero nunca se logró, nunca se logró. Y él peleaba tanto porque se publicara ese libro en francés, esa traducción, porque decía, ahí está la comprobación de que antes de los sobradistas, se estaban haciendo cosas que le hicieron las cosas. Ahí está. Y claro, no se logró, por lo tanto se queda. Claro, están esos anticipos, está esta percepción de que algo está aconteciendo, tanto en la representación que se tiene que quebrar, en fin, está eso, pero también está otra parte de Reyes que lo vuelve muy tenso, y que tiene que ver con esto que dices tú, el conservadurismo. Un cierto conservadurismo respecto a las manifestaciones. Tuvo mucho contacto con eso, y sí lo tuvo, pero no hay una sola referencia. Por eso me puso, digamos, en predicamentos la invitación de Claudia, porque dije, voy a hablar de Reyes y la literatura, dije, ups, y empecé a encontrar elementos que dije, no, mejor no, porque si hay un poema, hay un poema, hay un poema donde se burla de los antropocados. O sea, hay una burla, o sea, una burla directa a todo momento. Y dices, oh, y ese lo escribí en Buenos Aires, porque en Buenos Aires sí hay una recepción directa de todo el antropocado aquí, y de todo, o sea, hay una relación, una comunicación directa. Y Reyes está ahí, lo ve y se burla. Y se burla de manera como se burlaba de Martinetti, como se burló de Vidobro, como se burló de muchos otros vanguardistas. Porque decía, es que esos son, justo, pues es el paté de bourgeois, pero no están haciendo nada justo. Entonces hay una relación tensa ahí, yo diría, no resuelta, y que habría que verlo en esas dimensiones, como un personaje que ve, aprecia, experimenta, pero al mismo tiempo se percibe. Es como Borges. Es como Borges. O sea, lo que dice Borges de las vanguardias es un capítulo de la historia literaria, no es un capítulo de la literatura. No, sí, esas tensiones de Reyes no serían las tensiones que, por ejemplo, podríamos ir rastreando entre la, por ejemplo, la poesía sudamericana, y la poesía mexicana, y por ejemplo, tenemos a un suave patria aquí, y a que irse allá. O sea, como que son tradiciones muy diferentes. Y creo que Brasil podía conversar con Buenos Aires, con Argentina, con Chile, y con Chile. Por ejemplo, por ejemplo, yo no encontré una sola palabra de Reyes. Y dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, y por más que abri a Reyes, digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está pasando que no habla una sola línea? Por ejemplo, a Vallejo, ¿no? A Vallejo. Y yo creo que hay, yo creo que hay pesa también, y esto que se va a poner los programas, no digo que sea determinante, pero me parece que también juega un papel, y es que tiene que ver con las posiciones políticas. Cuando hablamos de redes, por ejemplo, de Obrega, los Reyes de Ciudadamérica. Cuando hablamos de redes literarias, artísticas, también juega un papel importante, sobre todo en esos años, las posiciones políticas. Y las posiciones, por ejemplo, en este caso, las redes comunistas, de muchos de los ángeles, por favor, y de los modernistas, no son las redes de Reyes. O sea, Reyes es un liberal, y es un liberal formado en una tradición justo que pretende un equilibrio, ¿no? Justo pensando... Y ese es el paso, de nos conectar, por ejemplo, a una mujer, que no tenga nada que ver con esas redes. Exacto, exacto, porque lo que comienzas a ver, en la medida de los literatos con los que se relacionan, en Brasil, por ejemplo, Tristado, Tristado lo pone acá, o sea, en cartas, porque lo he mostrado, Tristado es la figura, es el portavoz de los que tóquicos, ¿no? Entonces, ¿ves a todas las redes literarias que tiene? Se se llama el espíritu de Reyes. Ah, exacto, por eso yo dije, ¿me voy por la literatura? Creo que no. Me voy mejor por el arte plástico, porque en el arte plástico, Reyes, justo como tiene una distancia, ahí la red, y había ahí, me parece, y es algo que podría ser muy interesante rastrear, por ejemplo, todas las relaciones del muralismo con toda América Latina. Hay un libro maravilloso de una investigadora cubana que ha hecho la recepción del muralismo en Cuba en los años 20, ¿no? Y es, exactamente, porque no es la presencia. Yo creo que el asunto de la ruptura es justo, este, digamos, este aspecto iconoclasta de la pintura mexicana, comparado con, sí, una cierta reticencia a la irreverencia de las, de las expresiones literarias, yo creo que eso podría dar otro tipo de errores y podríamos encontrar otros elementos. Por eso es que yo quise hacer más bien el corte respecto de la pintura, porque hay una pintura de esa revista, en efecto, pues no, no comió hogar con una mujer vacante, pero se comió a dialogar sobre, ¿no?, sobre interpretar sus señas de manera freudiana, ¿no? O, no, o, 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 Y creo que este ensayo que escribió Juan Alcántara sobre las gitanjáforas, una de las cosas que les resulta insoportable es la participación de un inconsciente como figura medio protagónica de una producción. En cambio, cuando tú ves el inconsciente plasmado en un cuadro, eso va a ingresar, porque ya no se queda en algún informe, ya tiene una forma. Entonces, sea como sea, está ahí. No sé si Dalí le sería repugnante a Reyes o no, o sea, ese tipo ya donde lo que ves no tiene relación. Pero sí es muy importante la vida del pintor que me parece súper interesante. Me da mucha pena. Claro es que no, porque estoy tomando por hoy, ya pasamos media hora. Muchísimas gracias, pues ojalá podamos seguir platicando en los otros momentos del ciclo también. Y pues todos invitados, invitadas a acompañar las actividades del ciclo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos, a todos. Y como hoy cerramos, pues esta etapa de nuestras actividades, aquí en la Cátedra João Guimarães Rosa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, doctora Naira Naya. Y pues seguimos ahí nuestra discusión. Buenas tardes a todas y a todos. Aplausos. 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 Gracias.